La Municipalidad de Guatemala por medio de un comunicado advirtió que empezará a retirar la propaganda política anticipada que fue colocada en los postes de la capital, esto a solicitud del Tribunal Supremo Electoral. Según la comunicación difundida por la Comuna Capitalina, se detalla que el TSE, por medio del oficio 224-2023 de fecha 6 de febrero de 2023, instruyó para que se retirara la propaganda política anticipada. Por esa razón, la Comuna solicita a los partidos políticos que colocaron publicidad en los distintos postes de la capital que la retiren de forma voluntaria en las próximas 48 horas. El comunicado añade que a partir del domingo 12 de febrero se procederá al retiro de la propaganda anticipada y los encargados serán parte del personal municipal. En este sentido, la Municipalidad de Villanueva, de Misco y la de la ciudad capital, el Tribunal Supremo Electoral le solicita que retiren la campaña en los postes, dado que los postes únicamente son para el uso de campaña electoral, específicamente en la segunda parte o la segunda fase del proceso electoral. Estamos aún en la primera. El Tribunal Supremo Electoral en este sentido ha sido respetuoso. En su momento se le notificó a las organizaciones, se publicó un comunicado y pues lo que estamos haciendo es cumplir lo que estipula la ley electoral, respetando las fases. Recordemos que la fase, en este caso de publicidad, propiamente para todos aquellos que aspiran a un cargo público, que han sido inscritos, inicia a partir del 27 de marzo. De esta cuenta es que se ha solicitado que se retire esta propaganda. El TSE reiteró el 25 de enero que las organizaciones políticas que utilizan los postes en la vía pública y otros bienes de uso común no es permitido durante la primera fase del proceso electoral. En caso de ser incumplidas esta normativa, el TSE podrá imponer una multa de 50.000 y 250.000 dólares, lo cual se encuentra en el artículo 90 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, según explicó el portavoz del Tribunal.